Hola, muchas gracias, soy Samuel, a partir de todos los que me están viendo en YouTube. Hoy vamos a dibujar a Gígora, el de tres cabezas, el que se realiza en la película de Godzilla 2. Primero le vamos a hacer la ala. Después hacemos así, la ala. Y le hacemos el pequeño dedito que trae. Solo trae un dedo ahí arriba. Es porque esta foto me quedó. Y después hacemos la ala. Ahora hacemos su cuerpo. Hacemos la barriga, las piernas y las dos colas. Y después hacemos la otra ala y después sí continuamos con el pelo. Hacemos la barriga, las piernas y las piernas y las piernas. Hacemos una curva así para que sea su cabeza. Hacemos la barriga, las piernas y las piernas. A veces que solo un cierro. Hacemos la barriga. Hacemos la barriga, las piernas y las piernas. Hacemos la barriga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya terminamos. Ya terminamos. De colorear. Aguígora. Y después. Hacemos los demás edificios. Hacemos los edificios rotos. Ya terminamos. Y después. No seолнamos. Ya terminamos. Un salmo. Dos. Y ya terminamos todo esto Y coloreamos la ciudad de color gris La ciudad Toda la ciudad Gris oscuro Usa el gris oscuro al otro edificio Al otro edificio era gris oscuro Y en la casa era el techo de la casa naranja Los ladrillos son de color naranjado ¿Qué tal el ladrillo está pintado? Si el ladrillo está pintado Écheme el ojo Y así terminamos Aguígora Chao amiguitos Hasta el próximo video Chao amiguitos Chao amiguitos Chao amiguitos Chao amiguitos Chao amiguitos Chao amiguitos Chao amiguitos